Ante la Fiscalía General de la Nación se presentó recientemente Andrés Alfonso Zuleta, quien fue implicado por el periodista Gonzalo Guillén en el crimen de Ilina Guerra Solera, hecho sucedido el pasado 3 de mayo en un sector al norte de la ciudad de Valledupar. Una fuente reveló a CNC Noticias Valledupar que el hijo del cantante Alfonso Poncho Zuleta cumplió con lo que aseguró ante un comunicado a la opinión pública que emitió luego de los señalamientos que se registraron en su contra. Se dirigió a las autoridades competentes para aclarar dichos rumores y de Belonta un fiscal de esta ciudad que, si bien tuvo una relación personal con la víctima, no la amenazó durante el marco del festival de la leyenda vallanata, como lo aseguró el comunicador social a través de su cuenta de Twitter, debido a que durante los días que se conmemoraba la fiesta de la capital del Cesar, se encontraba fuera de la ciudad, atendiendo unas diligencias personales y laborales. CNC Noticias Valledupar se comunicó con el fiscal que atendió las declaraciones de Andrés Zuleta, pero fue enfático en aseverar que no estaba autorizado para hablar al respecto del caso, pese a que inicialmente la investigación del asesinato quedó a cargo de la CEGIN por orden de la Dirección Nacional de la Policía, la DIGIN asumió las pesquisas del ataque sicarial, que cobró la vida de guerra solera, crimen que conmocionó a los vellinatos y a los cesarenses. Los investigadores judiciales realizan exhaustivamente las exploraciones del fatídico incidente mediante las cámaras de seguridad de la zona y testigos presenciales del asesinato. Tratan de dar con la identidad de los autores materiales del hecho. Las autoridades ofrecieron una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien dé información que conduzca a los criminales que atentaron contra la valduparense, que perdió la vida tras recibir dos balazos a la altura de la cabeza, la noche del día en mención. A los pocos minutos de salir de un gimnasio, donde se ejercitaba en compañía de su madre, quien presenció la muerte violenta de su hija. Una señal de mensajería ha sido solicitada. ¡Va el man! Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. ¡Va el man! Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. ¡Va el man!